Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es martes 10 de noviembre. Arrancamos con cifras al día. Un 8% creció la tasa de crecimiento anual de los depósitos del público a septiembre de 2020, tras alcanzar los 34.644 millones de dólares. Pese a la crisis económica, los depósitos presentaron una evolución favorable debido el ingreso de recursos externos al país. El desafío es ahora convertir la liquidez de la banca en crédito para fomentar la reactivación de la economía. En Lifestyle, Renault presenta catadores de SUVs. Un SUV de verdad. Está hecho para protegerte. Desde lo que no ves, debe tener acero reforzado de alta elasticidad y zonas de impacto con deformación programada, airbags y control de estabilidad. Por eso, para esos clientes con gustos exquisitos, trae lo mejor de su colección. Con crédito directo y la mejor tasa del mercado. En Renault, un catador de SUVs te está esperando. En economía y finanzas, la recaudación tributaria a septiembre creció un 16%, a 1.188 millones de dólares respecto a 2019, lo que demuestra una recuperación de la actividad económica. Esta cifra es un 40% más alta que los ingresos tributarios de julio y agosto y está sustentada principalmente en una recuperación del IVA y del impuesto a la renta. Pese a esto, la recaudación acumulada del año presenta una variación negativa del 13,5%, con un déficit de 1.377 millones respecto al año pasado. En negocios, tras el anuncio de Pfizer de que su vacuna tiene una efectividad del 90%, según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, las bolsas mundiales reaccionaron. Las acciones de Zoom, por ejemplo, se desplomaron en más de un 15%, después de que se revalorizaron en más de un 600% en lo que va del año. En septiembre, la plataforma de videollamadas disparó el número de descargas al alcanzar los 46,26 millones, incluso superando a Instagram. En disrupción tecnológica, reducir los costos del espectro y disminuir las cargas impositivas son algunas medidas que el sector público y el privado podrían implementar en conjunto para incrementar e incentivar la cobertura de conectividad en Ecuador. Así lo explica Luis Benatouil, presidente de Telefónica. A esto añade que no es posible construir una sociedad digital, sino se construyen las carreteras para tener acceso a Internet. A nivel regional, se estima que dos terceras partes de la población rural están excluidas de este servicio. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.